La partida de Julián Figueroa ha hundido en llanto a todo México, en especial a su familia. Pero así como hemos visto a Julián en sus mejores etapas, también nos ha tocado ver la relación tan unida que tenía con su madre Maribel Guardia, siendo para él una consejera, amiga y por supuesto su madre. Mi infancia fue como un cuento de hadas, precioso, gracias a ella y creo que ha sido una madre maravillosa. Recordemos que Maribel se separó del padre de Julián, Joan Sebastián, poco después de su nacimiento, a causa de una infidelidad, pero si bien Joan fue un papá presente, Maribel fue quien lo sacó adelante, guiándolo en su formación profesional y como persona. En los momentos en los que más te he necesitado, nunca me has soltado, y creo que la forma en la que te puedo pagar es saliendo adelante, mejorar cada día como hombre. Por supuesto, Julián también apoyó a su madre en sus diversos proyectos, como lo fue su boda con Marco Chacón en el año 2011. Como muchos sabrán, la madre de Maribel Guardia falleció cuando ya solo tenía nueve años de edad, y su padre también partió cuando ya estaba en la adolescencia. Fue por eso que su hijo Julián tuvo la dicha de entregarla en el altar, siendo uno de los momentos más emotivos para ambos. Es más, la misma Maribel nos lo presumió una vez más en el 2022, sin saber que poco más de un año después, ese recuerdo tomaría un sentido diferente. Hace 12 años, mi hijo Julián Figueroa me entregó en la iglesia el día de mi boda. Estar tomada de su brazo siempre será uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. Sin duda, uno de los días más felices de mi vida, escribió Maribel. Aunque algo que nos causó mucha gracia en su momento fue que Julián corrigió a su madre en el post asegurando que tenía 16 años durante la boda. ¿Y cómo es la vida, verdad? Pasaron tan solo 6 años para que se invirtieran los papeles, pues en septiembre del 2017, Julián se casó con Imelda Garza, con quien ya tenía el pequeño Juliáncito. Eso sí, la ceremonia fue completamente privada, incluso se podía decir que exprés, pues solo hubo 15 asistentes en la ceremonia, entre ellas, por supuesto, Maribel Guardia. Pero ambos tenían el deseo de que se cumpliera la boda religiosa. Estaba naturalmente en sus planes, solo que por el momento Julián quería cumplir como un papá responsable y tener a su hijo bajo un hogar establecido por las leyes de Dios. Digo, estoy tan feliz de crear nuevos recuerdos con mi familia, pero a veces también me da miedo como perder los recuerdos de mi padre. Es sabido que Imelda y Julián habían tenido sus problemillas, sin embargo, la visión de permanecer juntos hasta que la muerte los separe era un anhelo que ambos guardaban. Solo que Julián tuvo gran culpa en la crisis que enfrentaron meses más tarde. Luego de haber sido cachado besando a un afán, lo que afectó en gran medida a su relación, ocasionando una separación. Lo cierto es que nunca se dio por vencido y tuvo la esperanza de recuperar a su familia hasta su último suspiro. Sextamina, la estruzada. Marco. Estamos con ustedes. ¿Qué le dices a toda la gente, al público que ha estado? Descansa en paz, Julián Figueroa. Cuando eras niño, Julián, me pediste que escribiera una canción que dijera lo que yo siento por ti. Y eso no es fácil, Julián. Aunque escribí mil canciones. Lo más bello del amor, Julián, se lleva en los corazones. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre la desgarradora carta que dejó Julián Figueroa antes de partir. Aquí te lo dejo. ¡Gracias!